Así que un fuerte aplauso entonces para recibir a nuestro DJ, el Gremians, Adolfo. ¿Quién más? Buenos días. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero, porque siente todo lo que siento yo. Hoy un tipo de amor, quiero que los manos me hagan carices, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. No comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero sí que mi alma me grita, me pide cariño y no más no me aguardo. Qué bonito, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mi camión, te lo dejo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a mí. Si algo en mi camión, te lo dejo a ti. 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 ¡Gracias por ver el video. Gracias.